¡Pasa! Pero yo fui porque me invitaron Nadie me invita Por eso no voy Team Secret y PartyMatch presentan Fuerte, rápido Y furioso Ellos están listos para salir a las líneas Y lucirse de una forma excelente Haz tu movida Apoya a tu equipo favorito Con PartyMatch ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 ¡Jajajaja! Era bueno el ping de garte ¡Gracias! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Y el Bonti, hijo de puta! ¿Puedes por favor ir a moverte? ¡Juega con el Darcy! Yo no puedo jugar con la mierda del Darcy Alguien por favor le puede decir al majestito Bonti cada vez pero capaz que tiene muteado la mierda del derci ah la mierda pues bueno todo depende del morfing acá estamos cagados vamos los atacadores jajajajaja no consegui nada tu torero medio está bajo la puerta es como esto ¡Vuelve aquí vamos! ¡Ay! ¡No! ¡Uh! ¡Para mierda el venenito! ¡Aaah! ¡Me morí! ¡No! ¡Ah! ¡Para mierda! ¡Ay! Muy difícil el Docton, muy difícil. No debía ser el escaso. No quería pequear un melee más achorado. ¡Ah! ¡Ah, su que salada eh! ¡Ah! 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 ¡Estás muerta, medrecito! ¡Ah! 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 ya le están cagando ¡Suscríbete al canal! ¡Esa copia de medusa! ¡Cómo baja! ¡Mucha pasa! ¿Qué tal mi iniciada? ¡Puta! ¡Ni siquiera aquí lo que hizo la lista! ¡Pura chiripa! ¡Mierda idioscripts! ¡Mierda idioscripts! ¡Mierda idioscripts! ¡Mierda idioscripts! ¡Pam! ¡Pam! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 ganamos Como ganamos, por favor Calle chizota, chazota ¿Por qué no fuiste con el Darcy? ¡Ahhh! ¡Vete! Gracias por ver el video.